Claro, es lo que te voy a hacer Eh, po-po-po-por ejemplo Ah, ahí es el problema Pues entonces no sé qué coño hace de mecánico Porque dijo ¿Puedo fabricar esto? Claro, puedes fabricar pero también es el que más cuesta de subir y estudiar Así es ¿Y yo por qué estoy a punto de subirme ahí? ¿Aquí es? Eh, sí Y una pregunta, sé que hay una mascota de esto de dinero, pero sé que hay mascotas que son inútil, son decorativas ¿En dónde se compran? ¿Y a qué nivel? Eh, creo... Sí, eso tienes que subirle y estudiar y estudiar un montón pero cuesta una pasta, eh No, no, un lado de tela Ah, era una... Ah, vale, pues eso ha cambiado ¿Tú a qué nivel estás? Ah, digo, catálogo, perdón Eh, estoy ahora mismo en el ocho para el nueve, si no me equivoco en el siete para el ocho No lo tengo claro Eh, lo intente No, no Por lo que sea tal Eh, así que espérate que... que ya sabes que yo estudio básicamente fisgando los bolsillos de los Zetas Sí, sí Eh, ocho para el nueve Pues casi igual que yo, vamos Eh, yo estoy... en tres cuartos Es que ya te digo, eh... hago recolección todos los días porque... saco un montón de gasolina y mierdas así Y experiencia El... Ah, estudio Sí, o sea El estudio para mí ahora mismo es eh... secundario Porque al final yo voy a recolectar por... por eso por el recurso per se Y entre medias pues digo, coño, mira aquí está la... la fórmula de cómo hacer la meta por ejemplo O, coño, mira así que es como se hace un tubo Eh... Coche aquí, eh voy a... Ok Ah, ah, ese... Ese coche lleva ahí como tres días, tío Ah, me va a durar Sí, 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 o sea pero lleva ahí abandonado tres días Hay algo que nunca suele mirar las guantes Ya Igualmente este tío es pobre y no tiene nada O sea, que soy un poquito bocas a la vez O... cuando se quedó tirado quito todo También ¿Ves la caravana? Es una suerte de la caravana que tengo Que sí Que la suya tiene muy... Muchos asientos Sí, sí, con la vela Es que tiene espacio también Si puede sentar la gente O sea, que alguien... Que alguien haga la de cargar, ¿sabes? Sí Y diga, lo pone en el suelo o barran... En las nubes pone Sí, 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 lo he entendido O sea, simplemente lo pone en el suelo y ya está Básicamente Y puede hacerse en pirámides, creo O sea Es una parte buena es que tiene un paletero adentro De... ¿De cuánto? Tiene una afuera y otra adentro No sé de cuánto porque no me ha dejado mirar Pero... Tiene Cabe el coche, le cabe Oye, pues... Eso que te llevas Y claro Y ahí no lo pueden robar Y no lo cierran Porque tú y yo lo compruebamos ayer Sí, o sea, lo tienes que abrir manualmente Claro No se puede abrir la puerta, o sea, ¿qué? Está jodido Está fuera está jodido Y si guardas las cosas ahí Pues es imposible que te rompes Bueno, no descartaría que a lo mejor haya alguna forma de quitar la puerta, en plan rompiéndola Sí, a lo mejor quedándote adelante y poniendo eso, pero es una buena manera, o sea, es un buen coche. Porque si vas rápido, entonces te pincha la rueda. Si, si, si. Si te pillas una batia, pues te matas los zombies. Es un buen potente, ¿no? Yo es que nunca he sido de vehículos grandes. Espera, repite, repite, que se ha cerrado un poco con la radio. Que nunca he sido de vehículos grandes. No, yo tampoco, pero apocalipsis son, tío, una caravana, ¿no? Otra función. Yo exactamente por eso, por lo que no soy de vehículos grandes. Porque primo mucho más el poder meterme por callejones que... Que otra cosa, sí, sí. Si, al final lo de menos son los Zetas. Si son más tontos que... Que lo de menos al final son los Zetas. El problema son las personas. Pero claro. Goma, chatarra, escopeta... No, escopeta no, pero mentira. Hostia, Diego. Puto suertudo de mierda, tú. Puede pasar, eh. O sea, siendo armero puede pasar. Sí, sí, sí. Y ni siquiera me oye. Y sin tal, en dos pragmáticos. Yo te hecha tarta. Sí, no, sí. Por eso cuando me habéis dicho en plan... ¿Cómo tienes...? Bueno, no me lo habéis dicho, pero se quedaron ahí en plan... ¡Wow! ¡200 de Tesla! Es como... Pero sí, cabrones. Si te vas a recolectar media hora y consigues 100... Claro. O sea, que tampoco es que tengas que... Una tarde entera. ¿Y FI? ¿Qué? ¿Y FI? Eh... El IFI es la... La radio para la música. ¿Y aguarras? ¿Aguarras? El aguarras es para quitar... Eh... Bueno, eso te va a servir a ti mucho, de hecho. Eh... Por ser médico. Pero aparte... También es para quitar grafitis. Hostia, hay martillo también, tío. Yo le tengo que dar martillos... A Jota. Que tengo... Como muchos. De hecho, no me... No me paran de salir Zetas, tío. Zetas? A ver, nunca me ha salido más Zetas. No. Coño... Z... Zombies. Zetas. Ah. Entendí Zetas. Que claro. Zetas. O sea, Zombies. Ah, con... Mi retraso. Me voy a meter una venda, eh. Que estoy... En las últimas. En el tejado. Hay una rampa que murcia. La verdad, eh. Estoy en ese tejado. Espero no morir. ¿Por qué estás en el tejado? No sé. Pues a ver. He acabado de lootear. ¿Pero cómo que has acabado de lootear? ¿Cómo has terminado tan rápido? Hasta la fila de adelante. ¿Sabes que esto es una rotonda, no? Da círculo entero. Sí. Vale. Ah, no. No queda nada, eh. Está vacío. Sí. Hostia. La... Ni fila, la fila. No. Después estoy por... Por... Por la izquierda del avión. Creo que te veo, tío. Vale. Es que ya te digo, no... No me ha dado tiempo a hacer nada. Estaba todo lleno de Zetas. Sí, sí, sí. Sí, sí. De verdad prefiero que... Me den... Tela... Y... Botella de agua. Y... De vez en cuando... Otra cosa. Y tengo explicación. Con botella de agua... Vendes... Vendes 15 y ya te dan... 1 y 4. Después... Con la tela... Hacen montones de vendas y después la venden. O... Conjuntos, quizás. Sí, sí. Yo estoy... Toda esa tela porque es que... De verdad tenía mucha tela. Y sigo con mucha tela. ¿Una helia azul? Sí, ese es el que vimos... Aterrizado al lado. Ah, bueno. Creo que tú no estabas. O sí. Creo que... Ah, no, 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 no estabas. Porque... Estabas con la... Con la furgo. Eh, sí. Esto está vacío, eh. Está vacío todo ya. Pero... Lo voy a ver... En la curva, pero... Pero... No tiene pinta. Ida. 천... Es más rastro gordo... No mueres, por ejemplo. No. Pinta guantazo con the... Eh, pues yo ya he hecho la misión... A rebostar, eh Bueno, voy a avisar a esta gente ¡Gente! 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 Siento decir que está vacío esto ya ¿Que está vacío? Probar suerte si queréis, pero... Yo, yo, es porque no perdéis tiempo Voy de nuevo al camión ya El avión destruido, ahí Ten cuidado que hay un montón de peña Matando zetas O sea, que... Joder Sube, sube, sube ¡Ay, no! Bueno, pues en cuanto te vendes, nos piramos Vale Vámonos Entra tú primero Y si quieres arranca, que están todos a mi lado Arranca, 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 arranca Corre, corre Ufff Vale ¿Por qué han venido tantos de golpe? Eh, porque en el helicóptero habían cuatro personas Ah Vale Eso explica todo Claro Eh, pues estoy teniendo dos balas a sobrar, o sea, que vea zombies por la calle A ver, en verdad nunca sabrán, eh Porque... Ten en cuenta que llegará un día Vamos a, tío Si quieres Venga, si... Si quieres prueba de suerte a ver si... ¿También es que estamos de lutea? Prueba de suerte a ver si encuentras algo Va Oh, ok Eh, yo No, madre Me quedo fuera Para que no entre El tío resistía, ¿eh? A ver Vamos, una linterna Mira, para que la linterna Yo me las quedo, ¿eh? Para cuando A lo mejor El médico decide llevarme No, no, no vea En los últimos días Vale, vale Coño, pues el Z Que acabo de rajar Va a dar un chaleco ligero A esta hora Van a estar todas ya Reventadas Vale, vamos a ir por Por la playa A esta hora Van a estar todas reventadas Porque he visto Al servicio médico Y estaban todos Despiertos Ah, entonces ya Entonces ya Sí, 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 sí O sea Para Para recolectar Hay que hacerlo Al principio De la tarde O por la mañana Si se puede Por eso me encargo yo Normalmente Buenas noticias Que tengo 12 No, 12 yatarras Dos prismáticos Que serían 12, 22 Una linterna 28 No, 27 27, 28 Vale, 28 yatarras Yo creo que Pinto el coche Ya que lo pinté una vez Lo que se bubeó Se quedó Bugatti Perdón Bugatti No, no Después te puedo preguntar Una cosa Si hay Sí 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 Y así Y así Y así Y así Espera un momento Ahora vuelvo Vale, no te preocupes No, no te preocupes Gracias. Vale, ya te lo he bronzado por ahí en... Vale, ahora mira. Cuando lleguemos lo dirás. Sí, sí, sí. Vale, pues recuento. ¿Tú cuántas cosas tienes? No te pregunto. No tengo ni puta idea. Yo es que voy en automático cuando recolecto. A lo mejor me miro el bolsillo para ver... Sí, sí, sí. Miro el bolsillo para ver si estoy cargado. Porque ya sabes que si vas cargado y dices, ¡Oh, mira un midón de gasolina! ¡Qué pena! Lo tiras y ya no lo puedes recoger. Pues es de lo único que me suelo... Claro. ¿Y kits de reparación? Los más peligrosos no son los zombies, son los altos compañeros. Porque te metes un batazo y te dejas seco sin querer. Me lo vas a decir a mí. Que ya me ha pasado ahí una vez. ¿Hoy? Sí, sí, sí. El Jota. Estábamos haciendo hordas, ¿sabes? Y de repente todo se hizo negro y oscuridad. Despertáis en una camilla y me dice, es que te da un batazo. Yo soy yo. Yo de todos modos a lo mejor aprovecho y... Y estaré ausente un ratete. Que las tripas rugen. Mira la nube. Sí, 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 sí. Yo he pa' avisar, yo he pa' avisar. Yo voy a dejarme de donde está. Porque lo he dicho por los lados. Porque vea. No tiene. Vamos a ver. A los lados. La luz esa roja que tiene en la parte trasera a mí me encanta. No se puede apagar con nada. Es el antisigilo. Yo no lo veo encendido. No va en coña, ¿eh? Pues lo está, lo está. Hay una cosa que jode mucho a los coches. Ok. Cuando un coche está roto y le pincha la rueda. Está confirmado que es imposible que se repare esa rueda. Y le cuesta una goma. Me acuerdo que un día o está roto y yo. Sí. De que vamos conduciendo y hago pa' con la pi y pincho una rueda sin querer. Pero, vamos. Después sin querer. No va en coño. Sí, sí, sí. Y nosotros lo siguiendo pa' la mano. Después de que hace el reloj, le dices, ¿qué haces? Y dicen, vamos a mirar el club que está apartado. En el mismo día, en el mismo. Digo, vale. Pues espérate, que le pincho todas las ruedas. Las cuatro. Y dirás, ¿pa' qué? Para la risa, soy muy malo, soy un jodido, pero para la risa, me siento mal, pero no es lo suficiente, claro, mira en mente porfa un momento y me dices, si, 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 tengo cerrado esto, si, aparco y tengo, bien, me ha desaparecido mi furgoneta, claro, por el No voy a sacarlo, a ver, si, 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 voy a guardarla, voy a dejar el personaje fumando 9, 109 de las que te llevo, y 2 retales a ver a ver vale voy a guardar el camión está muy guapo en esa ropa y ese carro voy a guardar el camión y ese carro voy a guardar el camión y ese carro estoy con la GoPro voy a ver si así me lo ve y así va bien porque lo que pasó la última vez fue raro si de hecho mi consejo para todo el mundo es que siempre vayan con una GoPro encima para agilizar todo me fue mal y fue imposible ya no si me imagino si eso le pasa a un montón de gente vale voy a llevar el coche a tunear a cambiarle la cintura esto que mierda fue de que los dioses lo coyeron y no tiene ni siquiera toda la gasolina te lo repara nomás vale tunear mejoras mecánicas no vale esto no tampoco está bien el refugio se lo lleva la grúa te da la misma gasota con la cual guardaste por última vez tu coche ya lo sé pero es un movida no la mía qué coño nada típico sí 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 tengo aquí voy a guardar cosas yo voy a aprovechar me voy a tomar algo y volveré porque eso sigue en pie ¿no? lo que me lo del tiquití ya 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 sabe que por cierto ya tengo la bengalita para que irá está aquí guardadita guardar las cosas en taquilla tu voz quiere morir sí es esto que a pelotas porque la comunidad ha decidido eso o sea está programado a partir de lo que la gente quiere creo yo yo ahora voy a a ver bueno lo veo desde aquí al ser puto inmenso este verde le queda bien a ver este verde y lila verde y lila está mal de amor hostia hostia mola hostia así es multicolor literalmente ya pero no me mola tanto hasta que hora te vas a quedar roleando depende a que hora tenéis eso más o menos o al final o al final no exactamente lo mismo de hecho por eso tienes uno fuera para la gente que tenga camiones y tal pero es lo mismo es lo mismo no tengo máximo no tengo máximo el otro día se supone que me iban a hacer una cosa lo mismo que vosotros solo que me dejaron tirado y me quedé hasta la una y media y en plan tío me cago en dios pues le pongo este ¿no? eh espérate que yo he seguido haciendo mis cosas perdón sí ese está ese está ese mola ese es el que me has enseñado ¿no? mira pues pues se ha quedado ¿no? por ahora ahora voy a guardarlo tú lo has visto ¿no? tú tienes sí 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 está con la go así que go pero no te quedes parado en mitad de la carretera bro ¿qué? ¿por qué no? ha consumido la chata uy perdón no te quedes parado